Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con una lectura que se ha pedido ya porque hace poquitos días hemos hecho las lecturas del futuro, vamos a decir, del signo con la persona con la que estaba o la persona que estaba conociendo o lo que sea. Bueno, y hay mucha gente que dijo que no estaba en ninguna relación y quería saber de su futuro. Así que vamos allá, signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Espero que estés súper bien, que esta lectura de hoy que te sirva, que te oriente y que te sea de buenas noticias, disculpa, y de muy buenos augurios. Vamos allá, Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. El futuro de Aries soltero en el amor. El futuro de Aries soltero en el amor. Vamos allá, ¿de qué te quieren? Como siempre, vamos a empezar analizando la situación desde el principio y tú ya ves, signo de Aries, si te aplica o no te aplica. Mira, Aries, aquí por lo que tengo, para algunos de vosotros consideráis que le habéis ofrecido una vida emocional o sentimental bastante cómoda en general a la última pareja o la gente con la que estás, pero que nunca, nunca viste, signo de Aries, o sea, que no te imaginabas que cierto grupo de personas a la que, vamos a decir, al que le has llegado a ofrecer tanto bienestar emocional y tanto amor que te llegase a traicionar como tal. Bueno, aquí te tengo, signo de Aries, a pesar de que tú has estado buscando las razones que digamos y motivos del por qué esta gente actúa como tal, del por qué esta gente es como es, como que has estado durante un tiempecito buscando mucha explicación que digamos, ¿vale? pero que bueno, aquí te tengo que para algunos de vosotros a lo mejor habéis dejado este tema del amor un poquito apartado, un poquito aparcado porque lo que has estado buscando aquí es recuperar tu bienestar económico, para algunos de vosotros desde una relación de casados, de casadas vamos a decir, de una relación súper formal habéis estado, pues vamos a decir, dejando el asunto un poquito aparcado como que ya está, que ya no querías llegar a saber nada, aparte que signo de Aries te digo lo que aparece aquí puede que para algún grupo de vosotros, la gente que de tu alrededor, la gente que has llegado a conocer, te considera como una persona súper autoritaria como una persona a lo mejor como que está pidiendo mucho de los demás o que tú te veas como tal que estás pidiendo demasiado en el amor o pides mucho y no te ibas a, bueno, no te ibas a quedar con las cositas a medias aparte que veo que para algunos de vosotros habéis estado conociendo a gente últimamente pero que lo que te venía a dar esa gente era castillo en el aire y fantasía y muchísimas cosas de estas total, pero que de eso a la acción como que no se está viendo porque se está viendo una acción un poquito pobre ¿vale? una acción un poquito pobre, signo de Aries vamos a ver vamos allá aquí por lo que estoy viendo, signo de Aries, hay muchos recuerdos que todavía vamos a decir, se te vienen a la cabeza hay muchísimas cosas, vamos a decir como que todavía pues no se te van, no se te van, no se te van para muchos vais a conocer a alguien en el ámbito laboral, para la gente que esté trabajando a pesar de que te veo muy desconfiado, signo de Aries, te veo muy 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 desconfiado y como que tienes mucho miedo a la hora, es que aquí tengo unas energías de miedo, a la hora de volver a enamorarte, a la hora de volver vamos a decir, a dejar las riendas y a desmelenarte en el amor y confiar, ahí está la palabra, la confianza, como que te cuesta muchísimo volver a confiar ya que, yo no sé, hasta ahora lo que has estado recibiendo y lo que se está viendo en la actualidad probablemente para algunos de vosotros ya haya una persona de elemento aguas que van a ser cáncer Pisces o Scorpio o no, porque esto es de gente soltera pero puede que tengas a alguien alrededor que quiera estar contigo, pero que ya te digo aquí tengo unas energías aquí de muchos miedos, de muchísimos miedos y como por lo que veo es como que tú tardas mucho en llegar a tomar una decisión o analizas mucho, observas mucho y al final, pues casi siempre lo que haces es dejar esa cesta como está sin llegar a tocarla, ni siquiera vamos a decir, a buscar lo que hay allí por lo tanto esta es la actualidad de Aries vamos a ver el futuro de Aries yo te veo aquí con mucha energía de movimiento mucha energía de movimiento vamos a decir, especial para la gente que que tiene hijos, como que habéis estado con muchos miedos aquello de a ver si voy a meter un hombre a una mujer en casa y que resulta porque no sea buena gente y tal y por lo que veo aquí como ahora mismo para algunos, obvio no todos, para algunos ahora es cuando a lo mejor empiezas a considerar aquello sencillamente que últimamente piensas en este tema de echar de novio o novia veo que aquí hay una energía de irse de irse de muchas cosas no sé, de las rutinas que tenías hasta ahora quieres hacer algún tipo de cambio sí que te veo sí que te veo querer vamos a decir sí que te veo querer retomar un poquito la pasión que digamos este tipo de cosas pero te veo muy enfocado en el ámbito laboral y económico esto no está ni bien ni mal sencillamente pues esta es tu energía actual pero sí sí que veo unas energías de conocer a una persona probablemente de elemento tierra que van a ser Virgo, Tauro, Capri y te veo como que te lo vas a pensar un poquito y como que te vas a arriesgar ¿por qué te vas a arriesgar? porque veo que esta persona es una persona súper enfocada en sus objetivos una persona que sabe lo que quiere una persona vamos a decir como que ya nos no es como lo que tuviste hasta ahora una energía de soñar y que vamos a flipar aquí en colores no, la verdad es que no te veo realmente como muy vamos a decir signo de Aries como que te va a gustar una persona porque hace lo que dice o a veces no dice hace ¿vale? y esto es una energía bastante buena así que te veo arriesgarte por una persona y esta persona no está llegando hasta hasta partir de la última semana de este mes de julio para muchos de vosotros no va a ser hasta a partir de la segunda quincena de agosto yo te lo digo y tú con esto a ver qué te veo aquí con unas energías de placer con unas energías bastante buenas una persona que vamos a decir que tiene una estructura muy sólida una estructura súper estable no es una persona vamos a decir que su prioridad es la economía es la vida es vamos a decir las cosas así materiales y terrenales una persona súper detallista una persona que te quiero conocer a fondo pero muy a fondo muchas energías de diversión y esto también es una persona que lo ha pasado bastante mal en el amor que digamos fíjate cómo son aquí las cosas me está esto dando la razón en todo lo que he dicho hasta ahora te ha quedado la energía de la reina de bastos que vienes a ser tú seas hombre o mujer aquí da igual y el rey de oros claramente la pareja perfecta rey y reina la pareja perfecta por mucho tiempo y esto signo de aries la verdad que veo unas energías bastante buenas unas energías muy buenas pero lo que te está diciendo signo de aries es como que te permitas es como que te cuesta para algunos o te va a costar ser ese aries divertido ese aries a lo mejor al que le gusta vivir al que le gusta divertirse que te quites la máscara que te quites la yo sé que esto a mucha gente como que la pida la palabra de máscara pero esto es una cosa a lo mejor como que tú has estado aquí súper serio por mucho tiempo y ahora de repente pues vamos a decir quitar esa coraza que tú que tuviste que ponerte por A o por B te va a costar para la gente que piensa en los hijos puede que tus hijos en el caso de que tengas que estén aquí con el rollo este de ay no sé qué no sé qué hablando pero que no veo ningún tipo de cosas raras sencillamente esto a lo mejor como que te cuesta a ti abrir este tema con tus hijos pero al final la verdad que está está la cosa bastante bien esta persona como signo de Aries que tú vas a conocer es una persona que tiene ciertos conflictos así familiares y quién no casi todo el mundo conflictos así familiares acerca de cosas de herencias cosas de dinero y todo este tipo de situaciones vamos a ver ahora con el Lenormand a ver qué más detalles nos dan signo de Aries y espero que te sean de muy buenas noticias excelentes augurios y sí te ha quedado la energía aquí del caballero el corazón los pajaritos y el perro claramente aquí tenemos unas energías de unas charlas bastante agradables como que os vais a tomar el tiempo necesario para conoceros y puede signo de Aries que lo que te vaya a molestar de esta persona es que es una energía lenta a pesar de que tú eres una energía de fuego la más rápida que hay pero esta persona es una energía lenta pero es algo seguro si hasta ahora te quejaste de que había aquí mucho soñar y mucho de todo pues aquí hay una energía como te he dicho lenta pero es una energía segura digo y hago o a lo mejor ni digo hago directamente ¿vale? signo de Aries una persona realmente vamos a decir que tiene una posición pues buena o al menos que está mucho mejor que la gente que has conocido hasta ahora tengo las energías de mucho romance pero ese romance empieza en ti ¿vale? porque tú te vas a permitir eso como he dicho a lo mejor hasta ahora está súper enfocado en tus objetivos tus logros y todo este tipo de situaciones para muchos puede que os conozcáis mediante pues alguien en común o una situación en común como si es una situación laboral como he dicho antes para la gente que tenga pero que ya te digo que habrá alguien que os va vamos a decir a presentar Aries esto pinta muy bien claramente si vas a tener que tomar una decisión que no sabes realmente si esto va a ser así o no el sí o al acceder a esa cita como que te veo un poquito nervioso antes de ir nervioso pero bueno esto es normal veo aquí mucha mucha energía pues mira como que te van a hablar de este hombre o de esta mujer antes como si es por ejemplo que vas a salir con una amiga y esa amiga pues te está hablando de un amigo sencillamente pues por hablar por lo que sea y da la cosa da la vida que os unís en una cita en un evento en lo que sea aquí hay energías bastante buenas la verdad que bastante buena y una persona súper fiel una persona súper leal una persona a la que no le gustan las chuminadas el 1 y 1, 2 y ya está y se acabó vamos a ver ahora los angelitos del romance Aries que te dicen sol, luna ascendente y venus Aries flirteo alma gemela puede ser esto de alma gemela como digo cada uno como lo ve porque puede que sea un alma afín y hasta ahora la verdad que no me quedo almas gemelas ni nada de eso sencillamente pues un alma afín muy muy afín y signo de Aries como te digo te va a costar muchísimo dar ese paso esto no está escrito sencillamente es una cosa es una lucha lo que van a ser las emociones y la mente la mente te está diciendo pues avanza haz esto pero al mismo rato te está haciendo un poquito de autosabotaje porque tú eres una persona que de por sí te ilusionas muy rápido puede que últimamente no mucho pero tú te conoces en el fondo fondo cuando te enamoras te enamoras cuando te gusta una persona pues eres súper leal que digamos y eso es lo que te ha llevado a mucha decepción eso hasta ahora pero qué bueno que te están diciendo que en estos días como que necesitas agrandar un poquito tus energías ¿cómo se hace? pues mediante una bañera que huela bien vale con unas flores mediante como ya te aconseja en alguna lectura de ponerte aceites esenciales o cosas o agua de rosas o lo que sea en tu cuerpo vamos a decir de sentirte bien de hablarte bonito de meditar de elevar tu vibra necesitas eso porque para que cuando llegue la persona esta que está por llegar te está diciendo pues eso que os vais a conocer os vais a dar mucho tiempo y aquí te ha quedado las energías de matrimonio para muchos podría ser esa relación definitiva pero que claro signo de Aries que para algunos como te he dicho estás divorciado divorciada viudo viuda o algunos de vosotros habéis considerado que esta vez en una relación súper oficial pero que ha habido aquí pues obvio una ruptura si no no ibas a estar viendo este vídeo porque es para gente soltera muy pronto muy pronto es que yo veo como que enseguida vais a estar hablando pero que os vais a dar el tiempo de conoceros muy 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 a fondo así que Aries bueno esta ha sido tu lectura espero que te haya gustado que te haya aportado que te haya aclarado aunque sea un poquito mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao no te olviden de suscribirte Gracias.